¡Eliz! 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 Dios, ¿dónde era? ¿El Hotel Boazán? ¡Merde! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No. ¡Sí! ¡No me salgo! ¡No creéis que os engañen! ¿Qué está pasando? Y Messi, el Afrenier. Ha muerto. ¿Pero qué? ¡Vete, Lugo! ¡No hablamos! ¡Por aquí no se puede! ¿Procedemos? ¡Vamos! ¡Liberaré tu maldita cabeza del resto del cuerpo! ¡Mueve un poco de hierro en la espalda! ¡Tened cuidado! ¡Te vas a arrepentir! ¿Qué ocurre? No, no estoy segura de cómo salir. Subiré y echaré un vistazo. ¿Alguna propuesta? ¿Dónde están? ¿Y cómo salimos de aquí? ¿Alguna propuesta? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Alguna propuesta? ¡Buscadlos! ¿Por dónde vamos? ¿Y cómo salimos de aquí? ¡Mierda! ¡No hay salida! Aquí no se ve una mierda. ¿Cómo demonios salimos de aquí? Tienen que estar por aquí. ¡Por ahí! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ese es Cloth! ¡Dos de ellos! ¡Delante! ¡Ocúpate de ese! ¡Yo me encargo de su amigo! ¿Ahora qué? Demasiadas para incincerarse. Tendremos que ayudarnos. Acaba con ellos sin hacer ruido. ¿Has visto a una jovencita altada y roja? Me temo que no. Pues creo que ya están dentro. Despejado. Aunque viene un grupo más grande. ¡Espera! ¡Tiradores! Los veo. Puede que tengas mejor ángulo desde el tejado. ¡Ese es lo que pase! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Te voy a aplastar como el gusano! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Solo queremos que salgan! ¡Malditos indecisos! ¡La libertad no necesita historia como vosotros! Parece que eran los últimos. Larguémonos de aquí. ¡No andarán lejos! ¡Vete! ¡Los distraeré! Confía en mí. Ven a verme mañana al Café Teatro. Te lo explicaré todo. Estás loco. Allí estaré. Quizá llegue algo tarde. ¡No escapes! ¡Que ahora viene la parte en la que vuelve a la clima! ¡Ya te tengo! ¿Crees que vas a perderme? ¡Ah! ¡Vamos por eso! ¡Déjame pasar! ¡A la puta! ¡Espisos de margen! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿No sabes correr más rápido, me costorío? ¡No os pasé! ¡Solo me hay acorralarte! ¡Nada! ¡Nada! ¡Lárgate, perro! ¡Déjame! ¡Ay, Dios mío! ¡Lárgate, perro! ¡Ah! ¡Je te lo que seque! ¡Qué la niña guanta! ¡No hay... ¡Estoy consigo! ¡Ah! ¡Ah! ...intentando alquiler... ¡Eres una de las cosas que a rendirme te mataré! ¡Aler! ¡No me gusta sentirme! ¡Aler! ¡Aler! ¡Buenos morts! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!